Nos acercamos a la temporada de fichajes y ya empiezan los movimientos. Por un lado, tras la especulación reciente, se confirmó el destino que tendrá el talentoso volante Jason Guzmán. El canterano del envigado de 23 años, tras su debut en el 2016, ha venido demostrando gran talento en el fútbol colombiano, sobre todo en esta y la anterior temporada, razones que lo impulsaron y lo pusieron bajo el interés de varios equipos importantes a nivel nacional e internacional. Sin embargo, fue un equipo del exterior el que cautivó los intereses de Guzmán. Cruzeiro será el nuevo equipo de Jason, tal y como fue oficializado en la mañana de este jueves a través de las redes sociales de los dos clubes implicados. Envigado Fútbol Club y Cruzeiro informan que han llegado a un acuerdo para la negociación de Jason Guzmán, el jugador de 23 años, uno de los jóvenes talentosos de nuestra cantera de héroes, informó el club naranja. Además, el cuadro brasileño también hizo oficial la noticia por medio de sus redes sociales con un video del jugador. Mucha suerte para Jason en esta primera experiencia internacional, esperamos que la rompa como lo hizo acá en Colombia. Hablamos ahora de Millonarios, que ya tendría su primera baja de cara a la siguiente temporada. Así es, pese a que ni siquiera ha arrancado la fase de playoffs, parece ser que ya hay acuerdos en cuanto a movimiento de jugadores. En esta ocasión, se trata de Felipe Vanguero, lateral por izquierda del cuadro embajador, quien saldría para reforzar Alonso Caldas. La posible transacción se daría en condición de préstamo para el cuadro blanco-blanco, y es que tras la consolidación de Omar Bertel en los azules en esa posición, el antioqueño no ha sumado muchos minutos en esta temporada. De momento, no hay nada confirmado, y mientras tanto, el club azul continúa su preparación para el partido frente al Cali en la última jornada, y por supuesto para las fases finales del campeonato.